Lo que les voy a comentar y lo que voy a hablar no es una estructura teórica solamente. No es un marco teórico de lo que está pasando y de lo que pudo haber estado estructurado desde hace mucho tiempo. Es básicamente lo que hoy todos estamos viviendo, visto desde otra manera. Es un testimonio, es un testimonio en donde yo les voy a compartir todo aquello que tanto las universidades, algunas lamentablemente las pontificias, universidades católicas de nuestros países y otras universidades estatales lo conocen como los famosos posgrados de género o todo lo que tiene que ver las estructuras políticas de género. Es importante que sepamos de dónde parten, cómo fue estructurado y quiénes estaban detrás y con qué objetivo lo hicieron. Creo que para poder resumir todo esto y para que todos podamos compartir de una manera mucho más clara es aquí hay tres poderes fundamentales, un poder económico que es el que mueve absolutamente todo, un poder ideológico y político que tiene intereses tanto eugenésicos como nazis y de gobierno global y un interés netamente ideológico hacia la nueva estructuración de unos nuevos procesos culturales y sociales. Mucho dinero de por medio, muchos intereses de poder de por medio, pero una propuesta que ha ido calando en nosotros de una manera asombrosa. Para empezar a hablar sobre la ideología de género es importante saber dónde nace. Realmente la ideología de género nace primero de una corriente feminista, eso sí es importante saberlo. Nace desde el momento en que los movimientos sufraguistas del siglo XIX y del siglo XX empiezan a trabajar por algo fundamental, que era el derecho igualitario a la mujer y era la búsqueda de la participación de la mujer. Así nace. Nace desde lo que tienen que ver los primeros movimientos feministas. Dentro de estos primeros movimientos feministas vamos a ver qué se exige. Se exige la participación pública de la mujer. Se exige el derecho al voto de la mujer. Pero ahí es donde empieza a marcarse una búsqueda de un lineamiento político y de un lineamiento filosófico. Y así estos grupos feministas se empiezan a enmarcar con mucha fuerza dentro de lo que tiene que ver el feminismo liberal. Este feminismo es angloamericano y tiene raíces protestantes. Hace énfasis en el individuo e ignora la importancia de la familia-comunidad. Es decir, la mujer, la mujer y la mujer. El resto quedaba excluido. Simplemente se buscaba introducir a la mujer dentro de todo el contexto político y social de la época. Fue muy fuerte la lucha y la campaña con respecto al tema del voto. Luego viene un feminismo socialista. Como este feminismo hablaba exclusivamente de la participación, del derecho al voto, de la participación social y ciudadana de la mujer, es decir, pasar de objeto a sujeto social, se vincula dentro de todo este proceso el socialismo. ¿Y cómo entra? Entra directamente desde el ámbito francés y alemán. Busca sobre todo reivindicar a la mujer desde lo social y utiliza a Engels, a Marx, socialistas muy conocidos de la época. Y así pasamos de la famosa lucha de clases entre ricos y pobres, empresarios y obreros, a la lucha entre el hombre y la mujer. Ahí es donde rompemos la relación familiar, la relación de pareja y empezamos a construir un enemigo al cual tenemos que vencer. Es decir, la mujer y el hombre enfrentados como que a partir de eso íbamos a solucionar nuestros problemas. Es así que dentro de toda esta propuesta se habla de que las mujeres son la primera propiedad privada y la opresión de las mujeres por parte de los hombres es la primera opresión de la clase. Le dan un énfasis a un gobierno amplio que solucionará los problemas de las mujeres. Tenían planteamientos explícitos de liberación sexual, es decir, yo soy tan igual al hombre que yo no tengo por qué tener hijos. Si él no tiene hijos, yo tampoco. Y si para eso tengo que usar anticonceptivos, llegar al aborto y empezar a tener una vida promiscua como a lo mejor algunos hombres la tienen, pues yo tengo el mismo derecho. También para ellas la familia y el matrimonio son instituciones que las oprimen, que son opresoras frente a la mujer. Y por eso, entre sus objetivos principales estaba la abolición de la maternidad y la paternidad. Y para esto era imprescindible la anticoncepción y la despenalización del aborto. Ambos tienen en común el rechazo de la discriminación y ya aparecen los planteamientos malthusianos. Es importante ver cómo esta ideología, que parte del siglo XIX y parte del siglo XX, donde toma mucha mayor fuerza, ya se ha convertido ideológicamente en parte de lo que nosotros somos. Yo no quiero que me levante la mano nadie de lo que está aquí, cada uno es una pregunta individual. Pero ¿cuántas y cuántos de los que estamos aquí usamos o hemos usado anticonceptivos? ¿Cuántas tenemos, por ejemplo, la ligadura encima? O estamos con DIU, que por cierto es de los más abortivos, pastillas, parches, geles, preservativos. Es decir, ya a nosotros, en este momento, de los que estamos ya de 40 para arriba, ya muchos de nosotros somos hijos de esa ideología. En donde los hijos hay que tenerles cuidado, en donde si ya tienes más de cuatro hijos, la primera que te dicen es, ¿no tienes televisión? Pero si eres moderna. Solo las ignorantes, o sea, además es sinónimo de pobreza, de ignorancia, así como quien dice, ¿pero cómo se te ocurre tú, estudiada, preparada, tener más de cuatro o cinco hijos? O sea, ¿qué te pasa? Es decir, vemos a la maternidad como algo que hay que temer. Ser mamá es lo más terrible que nos puede pasar. Ser mamá es lo más vergonzante y humillante. A muchas de las mujeres, cuando van por su quinto, sexto, ya no se diga octavo, noveno hijo, compartir con tu familia, no estoy diciendo en el trabajo, que ya es otro panorama o a nivel social es otro panorama, muchas veces compartir con tu mamá o con tus hermanas que vas a esperar a otro hijo, es sinónimo de terror. ¿Y ahora qué me van a decir? ¿Y ahora mi mamá va a saber que me va a matar? Y eso que estás casada, que tienes quien te mantenga, que tienes quien te comparta la vida, si tú eres una mujer independiente y trabajadora, tú mismo satisfaces tus necesidades. Pero sin embargo, ya vemos a la maternidad y al matrimonio como algo vergonzoso y temido. Y del matrimonio ni hablemos, porque del matrimonio somos nosotros mismos los que hablamos mal, nosotros mismos los que nos burlamos del matrimonio. Vemos una pareja que está saliendo en su auto, al menos en mi país sucede, que ves una pareja de novios saliendo en el auto y muchos es pobrecitos, no saben a lo que se meten. O alguien te dice, me voy a casar, ¡ay, mi sentido pésame! Algo así como te vas a morir, ¿no? Y me acuerdo, mi mamá se muere de las dieras cuando mi papá hace una broma y peor cuando yo la cuento, pero la cuento porque demuestra mucho lo que realmente pasa alrededor del matrimonio. Cuando le preguntan a mi papá, ¿y cuántos años están ustedes de casados? Él normalmente dice, ya 45 años, imagínate, si hubiera matado a alguien, ya estaría libre, esto es pena perpetua. Entonces, claro, cuando ya empiezas a oír esas cosas y tienes 15, 16 años, dices, no, el matrimonio, paso, ¿no? Porque si tan malo es el matrimonio y tan malo es ser mamá, pues vénganse todos los anticonceptivos y todo lo que tenga que evitar el matrimonio. Y hoy postergamos el matrimonio, 35, 40 años, preferimos tener una pareja de títulos, una cuenta corriente bien gorda, casa, terreno, tarjeta de crédito, auto, a tener familia, a tener hijos. Y yo tengo muchas compañeras feministas de izquierda que tienen su pared forrada de posgrados, masterados, PHDs, tienen unos sueldos de 25, 30 mil dólares mensuales porque eso es lo que aproximadamente paga una dirección de un proyecto de la ONU o de la OEA y llegas a la casa y no tienes ni un perro quien te ladra. Envejeces sola. Y yo pienso que la soledad es de las peores cosas que nos pueden suceder. Yo, bueno, tengo, somos tres hermanos, somos tres con los que al menos si estoy enferma, ahora, por ejemplo, mi marido tuvo que salir de viaje también, estamos trabajando en una consultoría afuera, entonces tienes un papá al que le puedes llamar, oye papi, ayúdame con los chicos, mi hermano, el menor, todavía no está casado, oye gordo, anda a dormir con mis guaguas porque no va a haber nadie en la casa. ¿Se imaginan si fuéramos hijos únicos? ¿Qué es lo que ya pasa en Europa? Se muere el papá, se muere la mamá, él se queda solo, el un primo vive a miles de kilómetros del otro, estás enfermo, no tienes a nadie que impedir que siquiera te pase un vaso de agua. La familia es en donde más tenemos que invertir y uno de los objetivos políticos y económicos es justamente eso. Europa creció económicamente en el tiempo en que la empresa era familiar y se construía la empresa desde lo familiar, pero a nosotros nos dijeron que era más importante tener títulos antes que construir en la empresa familiar. Y a partir de eso las economías europeas están totalmente destrozadas y están en manos ahora de Asia y en América Latina muchas de las empresas familiares también están desapareciendo porque nuestros hijos o nosotros como hijos ya no queríamos ser parte de la empresa familiar. Le tenemos miedo a la familia como factor de crecimiento económico y factor de crecimiento social. Y eso es un cambio ideológico que parte desde estos movimientos. Hay un segundo movimiento que es el que ya cobró fuerza en los años 60 y es el que nos ha impulsado ahora a lo que estamos que está marcada por la obra del segundo sexo de Simone de Beauvoir y por la ilusión femenina de Betty Friedan. Este movimiento tiene ideas marxistas pero junto con el liberalismo sexual. Aquí es donde se impulsa muchísimo lo que era la anticoncepción. Estos factores produjeron la revolución intelectual fueron el inconformismo de los jóvenes se sentían oprimidos se sentían que no tenían mucho espacio de participación. El movimiento pacifista hippie sexo, droga y alcohol que promovía el amor libre las relaciones sin compromisa informadas pero puras que es otro fenómeno. Mijita, prueba a ver cómo te va. Si te va bien, te casas y si no, no. Yo cuando trabajo con jóvenes siempre les pongo un ejemplo y es, miren, yo no sé cómo son las leyes en Argentina pero en mi país y creo que nos parecemos en muchos países y hasta hoy por aprehensión lo hacemos cuando yo voy a comprar un auto supongamos que Manuel me va a vender el super Porsche negro deportivo con el que nos fue a ver al aeropuerto me pide 15 mil dólares y acordamos que se los voy a pagar pero yo antes de pagar esos 15 mil dólares voy a ver que no tenga problemas a nivel judicial a nivel legal que tenga todos los permisos que funcione que tenga absolutamente mecánicamente todo bien me aseguro de todo eso y ahí luego de asegurarme de todo eso firmo el contrato y ahí le doy los 15 mil dólares a Manuel por su Porsche cuando yo entrego el cuerpito latino yo les paso a muchos jóvenes gratis sin un papelito sin el nombre siquiera me interesa más las cosas los objetos que yo como persona si me choco el auto Dios mediante con esfuerzo y todo capaz que lo recupero pero si me da sida o si me contagio de virus de papiloma humano o de clamidia y luego me quedo infértil para toda la vida y el cuerpito latino lo entregamos gratis ustedes se imaginan que yo le pida a este joven simpático cuando su computadora le dijera oye te quiero comprar el computador pero necesito que por favor me lo dejes usar un año después de ese año si me gusta te lo compro ¿me vendes? pero a mi hija si le digo prueba mi hijita prueba a ver como te vas si te va bien te casas y si no regresas pero la computadora si no la suelto ¿no? eso es lo que hacemos nos tratamos peor que objetos ¿dónde está nuestra dignidad de ser humano? o sea no podemos hacer de nuestro cuerpo un objeto que todo el mundo pueda usar que todo el mundo pueda disfrutar y si no te gusta te dejo pero sin embargo como hay una ideología detrás y la hemos aceptado como si fuera algo maravilloso como si fuera algo revolucionario porque además las feministas nos dicen ¿no? progreso estamos ya en el siglo 22 tenemos que ser modernos ya Europa lo aprobó ya en Estados Unidos es una ley como diciendo mira nosotros vamos por la cola y no podemos estar detrás y sin embargo no nos dicen todo lo que ellos están viviendo ahora pero hay un tercer feminismo un feminismo revisionista que está apareciendo ahora en el siglo 21 apareció ya a finales del siglo 20 y es un estudio y una reivindicación a partir de lo que se vivió en los otros feminismos este feminismo es nuevo está apenas apareciendo hay una gran es una diputada senadora de la comunidad económica europea que lo está liderando y ella hace un análisis en donde dice que Badinter es la que está trabajando en esta propuesta que las mujeres no estamos dispuestas a sacrificar nuestra maternidad y la relación con el trabajo es decir nos interesa tanto ser productivas pero no por eso dejar de ser mamás no quieren construir una familia sin papá y mamá nos interesa el tener al papá a nuestro lado el hablar del hombre como un compañero el hablar del hombre como un amigo no un enemigo a vencer quieren ser madres y trabajadoras tener ese espacio legal para poder movernos exigen que los hombres no se desentiendan de su responsabilidad como padres revalorizan las tareas que las mujeres hacen tradicionalmente llegan a la conclusión que la liberación sexual de las mujeres habría beneficiado más a los hombres porque es a las mujeres a las que nos ponen aproximadamente 75 miligramos de levonorgestrel todos los días con el uso de anticonceptivos los anticonceptivos nos engordan nos terminan los huesos nos dañan la piel se nos cae el pelo aparte de que nos ponemos muy gorditas también que es producto de este uso de hormonas y una cosa que muy pocos la denuncian a partir del uso de anticonceptivos es la primera causa de muerte de enfermedades cardiovasculares en América Latina con las mujeres es justamente por el uso y abuso de anticonceptivos somos la primera causa de muerte las enfermedades cardiovasculares y está relacionada al uso de la anticoncepción y ahí si nadie dice nada y si nadie habla de la salud cardiovascular pero sin embargo si hablamos de la salud sexual reproductiva que es la que produce realmente nuestra enfermedad y nuestra muerte estiman que la mujer ha perdido su identidad femenina para asemejarse a los varones produciéndose la peor de las alineaciones ya vamos a hablar más adelante de esto y buscan implicar al hombre en el logro de la igualdad real entre los dos sexos en general de una manera resumida ¿qué promueve el feminismo? el progreso de las mujeres es lo que todas estamos buscando cuando hablamos de políticas a favor de la mujer cuando hablamos de proyectos a favor de la mujer ¿qué buscamos? el progreso de la mujer para eso se han marcado tres espacios la lucha contra el patriarcado la subordinación de la mujer y la igualdad entre hombre y mujer esos son los tres paradigmas que enmarcan todos los las propuestas legales en el continente si ustedes revisan todas las propuestas nosotros elaborábamos las propuestas y las entregábamos al consejo de la ONU previo a la elaboración del documento para el estudio de los encuentros tanto en el Cairo como en Beijing estos documentos siempre van a enfocar tres problemáticas a raíz de un tema y las problemáticas estaban centradas en estos tres puntos y para esto ¿qué es lo que hacemos? las feministas organizamos a los grupos organizamos movimientos sociales capacitamos a los grupos sociales y establecemos luchas políticas que tengan que ir directamente hacia el ámbito educativo universidades colegios maestros sindicatos hacia el ámbito de salud dinero para los centros de salud dinero para médicos y formación de médicos en mi propuesta y también todo un proyecto cultural artístico en donde yo pueda vender mi propuesta al común de la gente pero para poder llegar a esto que nos piden que es lo contradictorio me hablan de progreso pero que me están pidiendo para yo poder entrar dentro de ese progreso de la mujer de ese concepto de progreso tengo que renunciar a mi esencia femenina cuidado digas que eres dulce que eres tierna que te encantan los hijos porque no entras dentro de ese parámetro tienes que ser dura tienes que ser fuerte te anulan tu feminidad te anulan tus emociones tú no puedes llorar y para eso te ejercitan para eso te forman para eso te ponen en campos de formación en donde te hablan de tus mayores debilidades hay una dinámica que se llama la silla eléctrica en esta dinámica de la silla eléctrica donde formamos lideresas para que puedan enfrentar el campo social ponemos un círculo y cada una tiene que sentarse en esa silla y en esa silla te tienen que decir todos los campos negativos que tú tienes lo que yo percibo de negativo de ti y la que está al frente tiene que evitar enojarse y dar respuestas totalmente frías a cómo puede establecer una estrategia para vencer esa debilidad hay mujeres que hasta lloran y automáticamente lo que te dicen es mira tú no sirves si vas a ponerte a llorar como niña como bebita es mejor que ni pienses estar frente de ningún grupo tú para revolucionar ya no sirves tú para feminista no sirves y así que es mejor que lo pienses si te quedas tienes que ser fuerte y dura para enfrentar la batalla y si no te vas así te forman te forman para poder mirar al otro sin tener miedo aunque sepas que por dentro te estás muriendo pero que sepas que tienes una pistola y que si hay que usarla hay que usarla y que no te puede temblar la mano y así forman a las feministas Diana Conti es formada desde los 16 17 años para poder enfrentar lo que está enfrentando para que todo el mundo le diga que que es una liberal que donde está su familia ustedes creen que ella en el fondo de su corazón no sentirá la presión social que implica liderar estas propuestas que habrá ratos en que no quiera desmoronarse claro porque somos humanas pero tiene que vencer eso porque así está formada porque así tiene que hacerlo para cobrar el dinero que cobra y para poder estar en el lugar en el que está aparte de eso está promover la liberación sexual es decir si tú tienes 10 amantes yo voy a tener 20 como mujer defender el aborto a petición porque como tú eres hombre y no te embarazas yo tampoco me tengo por qué embarazar y si para eso tengo que terminar asesinando a mis hijos a cambio de un título asesinando a mis hijos a cambio de un buen sueldo asesinando a mis hijos a cambio de un posgrado pues lo voy a hacer porque primero estoy yo, yo, yo y yo el resto no me importa si el resto quiere venir conmigo que venga y si no pues es su derecho quedarse disociar la reproducción de la sexualidad es decir no importa el resultado si yo tengo placer lo voy a vivir y ahí les tienen a un montón de diputados y senadores en América Latina discutiendo sobre el placer sexual de unas cuantas personas y si tienen o no tienen derecho a casarse cuando en el fondo si nosotros vemos estamos discutiendo sobre un tema genital sino un tema de dos o tres personas que tienen placer sexual besándose y llamándose entre hombres o entre mujeres cuando las mujeres estamos automáticamente en muchos países ni siquiera tenemos el grado de alfabetismo que necesitamos cuando muchos padres de familia están sin trabajo cuando muchas escuelas ni siquiera tienen un pizarrón decente donde puedan trabajar en el sector rural cuando muchos centros de salud ni siquiera tienen una aspirina para poderle dar a un niño o a una niña que está enferma y sin embargo los diputados y los senadores de nuestros países discutiendo sobre el placer sexual de cuatro y cinco personas ¿por qué? porque les dicen que es política además es importante empezar a trabajar dentro de combatir la igualdad salarial que ese es un punto siempre van a encontrar en las propuestas feministas puntos positivos que nos enganchan pero que tienen con el paquete completo es como cuando yo te vendo un proyecto en el caso de los gobernadores que nosotros les financiábamos proyectos de los gobiernos locales le dábamos dinero para el alcantarillado pero como eje transversal le poníamos género y salud sexual entonces el alcalde feliz empezaba a construir su puente y no se daba cuenta que dentro del convenio yo tenía la obligación de ir con mi equipo a capacitar a los maestros de las escuelas en el uso y abuso de anticonceptivos pero estaba el puente construido promover la promiscuidad sexual y el lesbianismo porque es parte de las políticas de control natal ya van a ver que lo dice las Naciones Unidas clarito la homosexualidad es parte del control natal para América Latina este es un documento oficial de la ONU ingresar forzadamente al mercado laboral es decir y aquí hay muchas que lo hemos vivido cuando vas a un sitio y te dicen ¿en qué trabaja? y como nos han lavado tanto el cerebro que ser mamá estar en la casa es lo más denigrante agachas la cabeza y dices solo soy ama de casa solo soy ama de casa o sea por favor ¿quién no ha estado en la casa? y ¿quién no ha estado con los hijos? no sabe de lo que está hablando aquí ya vemos algunas que somos mamás y sabemos que desde medicina psicología economía y todo lo que se puede imaginar uno lo tiene que saber ¿cómo? pides ayuda al Espíritu Santo porque te viene la de 20 años con la crisis de que se peleó con el novio y no sabe qué hacer viene el de 14 años que resulta que el profesor de matemáticas le mandó un ejercicio de X sobre Y al cuadrado y que tiene que resultar pi y dices virgen santa ¿y qué será eso? y viene la de tercer curso y te dice mami lo que pasa es que me mandaron a hacer un ensayo de lenguaje sobre el Quijote de la Mancha y tienes que pasar desde la psicología a la filosofía y las letras en un santiamén porque además todos te quedan viendo así como diciendo mamá la respuesta vamos de uno en uno y despacito porque de lo contrario termino haciendo el deber de álgebra y lenguaje promover la agenda de género es otro de los puntos que nace del feminismo porque las mujeres nos hablaron tan mal de los hombres y nos enseñaron a odiar tanto a los hombres que hoy terminamos en la cama de otra mujer porque les tememos a los hombres y ahí también inicia la agenda de género porque tengo tanto miedo de vincularme con un hombre porque me han hablado tan mal de los hombres que el amor entre mujeres dice que es más puro ¿cuáles son las estrategias para esto? el primer canal que se utilizó en todos los grupos y a partir de las conferencias internacionales fue el punto como estrategia global y el control de natalidad como derecho humano fue el primer punto ¿de dónde parte? eso es importante saberlo la ideóloga del control natal hay muchos pero la que más fuerza ha tenido la que más se ha leído a la que más se le ha impulsado y la que mucho dinero manejó y creó varias organizaciones como la IPPF que es la que más vende anticoncepción y aborto en nuestra región es Margaret Sanger ella fue la precursora norteamericana de los movimientos feministas luchó por la imposición del control natal el uso libre de anticonceptivos y el fomento del aborto Margaret Sanger es el ídolo de las feministas sobre todo de las de antaño hoy se la considera pionera del nuevo feminismo es decir de las chicas de 25 y 30 años porque es mucho más radical en los planteamientos fundó la organización la liga americana para el control de natalidad hoy denominada IPPF y en 1914 fundó el periódico la mujer rebelde que se considera el hito comunicacional más importante de la mujer el control de la natalidad como medio práctico de la política racista y dentro de todo esto se comenzó a manejar ya la imagen de la familia pobre con muchos hijos totalmente sufrida congojada los niños sucios botados y la familia feliz con dos hijos y empiezan a aparecer ya no las casas grandes las casas pequeñas y hoy todo está construido sobre la base de esta política encontrar una casa yo no sé cómo será acá pero en mi país yo tengo tres hijos encontrar ya una casa de tres cuatro dormitorios es más o menos una odisea la mayoría de casas tienen dos dormitorios una cocina que tienes que entrar de lado porque de frente no cabes una sala comedor que ya es una sola porque ahora eso se llama estilo moderno estilo americano entonces son cuatro sillas en medio de la sala y un patio en donde el perro le puede dar ataque de esquizofrenia porque no resiste el tamaño del patio y ese es el modelo nuestro fallo les voy a decir literalmente lo que estudian las mujeres y los hombres en los posgrados de género porque este es un documento que se les entrega lo que pasa es que como lo vemos con otros ojos literalmente lo he pasado nuestro fallo de segregar a los imbéciles que normalmente para ella los latinos ella los llama los mexicanos y los negros somos los imbéciles quienes están aumentando y multiplicándose un peso muerto de basura humana engendra impasiblemente la clase de los seres humanos que nunca deberían haber nacido el control de la natalidad en sí mismo denunciado a menudo como violación de la ley natural no es nada más ni nada menos que la facilitación del proceso de deshacerse del indigno de prevenir el nacimiento de defectuosos o de aquellos que lo serán marga de sangre el exterminio de la población negra de cinco abortuarios en Estados Unidos y en España tres están en barrios de latinos y barrios de negros al punto que hoy ellos se están organizando en Estados Unidos para denunciar el genocidio de los afros en Norteamérica ¿por qué? porque dice que el enfoque educacional más exitoso para llegar al negro es a través de un llamamiento religioso no queremos que nadie se entere de que queremos eliminar a la población negra y el ministro religioso es el hombre que puede aclarar esa idea si alguna vez se le ocurre al más rebelde de sus miembros entonces por eso es que hay que buscar sacerdotes que defiendan el género líderes religiosos que hablen de que no hay nada más bonito que ser homosexual y que no hay pecado en la homosexualidad entonces ya no es la líder de las Naciones Unidas ya no es la consultora del fondo de población de la ONU es el sacerdote de la parroquia X a quien ingenuamente espero creer eso ingenuamente se le ha lavado el cerebro y ahora sale él a decir vengan esta iglesia es abierta aquí no hay problema el aborto aquí no hay problema la anticoncepción aquí no hay problema la homosexualidad todo está bien visto a los ojos de Dios porque Dios lo permite todo ¿por qué? porque es parte de la estrategia yo no soy la que tengo que decir es la comunidad la que lo tiene que pedir y yo buena gente ONU Fondo de Población Banco Mundial lo que hago es darle a la gente lo que quiere la gente porque así de buena gente soy ¿no? y luego deberíamos contratar a tres o cuatro ministros de color preferiblemente con conocimientos del servicio social y con atrayentes personalidades el acercamiento educativo más acertado a los negros está con una súplica religiosa no quisiéramos que saliera de nuestra boca la frase de que deseamos exterminar a la población negra luego viene la esterilización de los débiles mentales porque pobrecitos de esos niños con síndrome de Down no pueden nacer entonces nos hemos comido el cuento de tal manera que ahora mucha gente piensa no pues es que esa gente no puede nacer pues ella ya lo había pensado ni nos lo vendió de la siguiente manera el débil mental innegable debería de hecho no solamente ser reducido sino además prevenido de propagar su clase debería llevarnos también a la mejora racial el esterilizar incluso a esos débiles mentales que no entran necesariamente dentro de un grupo hereditario en la colonia de Lisburg para epilépticos y débiles mentales del estado de Virginia se establecieron desde 1927 hasta 1972 unos 8000 niños al amparo de una ley eugenésica totalmente esterilizados ¿les suena eso de que a los niños Down hay que esterilizarlos a los niños con problemas mentales hay que esterilizarlos y si a ti te tienen que hacer el examen para saber si tu niño viene o no viene con algún problema mental para poder ayudarte la pregunta es ayudarme ¿a qué? disculpe ¿para qué necesita hacerme a mí un examen si mi hijo viene o no viene mal? ¿cuál va a ser la ayuda? esta es la filosofía que hay detrás de eso la selección elitista de las clases acomodadas nuestra tarea está no solamente en prevenir la multiplicación de la mala estirpe está también para preservar la estirpe bien dotada por el interés del progreso social o incluso por la permanencia de la civilización las clases intelectuales deben tener más niños nuestro problema más acuciante es aumentar el índice de natalidad del superior y disminuir del inferior y muchos de nosotros nos hemos comido el cuento ahí están las pobres llenas de hijos no tienen que dar de comer a sus hijos y siguen pariendo como conejos deberían evitar que las pobres sigan teniendo hijos tanto pobre en la calle tanto pobre en los mercados ah entonces hay que eliminar a los pobres entonces se necesita tener tarjeta de crédito cuenta corriente casa auto y profesión para poder tener hijos igual a China en China si tú tienes dinero y puedes mantener pagas el impuesto por cada hijo que tienes y si no tienes la obligación de abortar porque el gobierno te obliga a abortar porque los pobres no pueden tener hijos y vamos a tener que pedir autorización para el número de hijos que tenemos que tener ¿por qué? porque hay una clase que tiene que prevalecer y otra que tiene que desaparecer la destrucción de la familia y el matrimonio la acción más misericordiosa que puede hacer una familia numerosa por uno de sus miembros más pequeños es matarle la cama del matrimonio es la influencia más degenerativa en el orden social no te casas ¿para qué te vas a casar? bueno pues y si te va mal te divorcias ninguna mujer tiene derecho legal de concebir a un niño sin un permiso para la maternidad y viene el anticristianismo fundamentalistas curuchupas come sirios antiprogreso homofóbicos ¿de dónde nace? los servicios de maternidad para las mujeres de los barrios miserables son perjudiciales para la sociedad y para la raza la caridad no hace más que prolongar la miseria de los ineptos los resultados de 5.9 en América Latina en 1950 a 2.5 en el 2000 a 2.1 en el año 2010 y el objetivo es llegar a 1.9 en el 2050 hoy estamos ya en parte de los objetivos que ellos están cumpliendo llevamos 2.1 muchos de nuestros países como promedio nos hemos convencido de que a los hijos hay que tenerles miedo hay más tasas de divorcios que de matrimonios en la mayoría de nuestros países muchos de los chicos ya no optan por el matrimonio las relaciones las uniones de parejas son más comunes que los matrimonios y todo parte desde toda una estrategia que venimos arrastrando desde atrás yo le he puesto las frases tal cual ellos lo dicen pero a nosotros nos hablan de progreso nos hablan de derechos nos hablan de felicidad nos hablan de éxito cuando en el fondo si ustedes les preguntan a estas feministas les preguntan a estos líderes sociales ¿cuántos de ellos están con la persona con la que se casaron? ¿cuántos de ellos tienen hijos votados en varios hogares? ¿cuántos tienen hogares destrozados? casi todos ustedes fíjense en un líder de izquierda fíjense en una feminista y vea si realmente detrás de ella hay una estructura social y familiar que le sostiene la mayoría de ellas no lo tienen y si la tienen es porque es un marido santo que aguanta todo ¿cuáles son sus canales? aquí viene la estrategia ¿cómo funciona esto? a través de las conferencias que acaparan el 70% del trabajo de las Naciones Unidas esa es la estrategia ahí tenemos las conferencias de mujeres de población de niñez de tierra de derechos humanos las conferencias sociales y las dos últimas de la mujer y de los jóvenes en México ¿cómo operan? las conferencias están diseñadas para llamar la atención sobre algo particular un ejemplo el control de la población estamos tan poblados tan poblados que nos estamos cayendo los unos a los otros porque ya no cabemos y uno se sube a un avión y ve unos campos maravillosos por cierto Mendoza tiene unos paisajes espectaculares unas montañas y unos campos pero fascinantes y resulta que uno ve sí una población grande sí pero no están tan poblados que ya se están cayendo de los cerros no nadie pero nos dicen no control poblacional ya estamos demasiados y producen documentos en consenso he puesto en comillas en consenso ¿por qué? porque estos documentos los elaboramos un grupo de técnicos que trabajamos en las Naciones Unidas estos documentos reflejan verdaderamente la problemática que se va a trabajar la problemática por ejemplo de violencia contra la mujer la problemática de analfabetismo más alta que existe en América Latina y en África en relación hombre-mujer es cierto se ponen las problemáticas reales se hace un análisis de la problemática real y estos son los que tienen que definir las pautas para las acciones nacionales e internacionales es el documento base donde está el problema enfocado pero tiene el marco de control natal problema solución control natal ¿cómo se llega a esa conclusión sin que yo ONU lo diga y lo diga la gente? pues a través de las reuniones regionales estas reuniones son reuniones de avance entre comillas son personal de la ONU quien redacta un borrador que se presenta a los delegados de los países en las precomisiones que se llevan a cabo en Nueva York este paquete que tiene que ver con el análisis de la problemática baja a cada uno de los países en esos países se lo traduce a la realidad nacional a la realidad de Argentina en función de esa realidad la ONU a través de sus técnicos llama a diferentes ONGs que estén trabajando en relación a ese tema y ahí viene el punto la presión ¿cómo logro la presión? a través de las organizaciones no gubernamentales que yo mismo como ONU autorizo para llegar a la cumbre ¿por qué? porque las reuniones paralelas a la conferencia se focalizan en el trabajo del lobby yo llevo un grupo de jóvenes de esos chicos guapos y simpáticos que están en la esquina les cuento todo el drama pobrecitas las mujeres excluidas sacrificadas llenas de problemas no tenemos participación entonces tenemos que sacar adelante la participación ellos empiezan a dar una serie de ideas una serie de propuestas una serie de actividades de estrategias resultados porque además tú le entregas las fichas que tienen que llenar ellos no llenan las fichas por sí mismo yo les entrego unas fichas con unos lineamientos y unas preguntas que ellos tienen que responder y el momento en que yo veo que por ejemplo una de estas simpáticas chicas dice pero por qué la ley del aborto o sea no tiene nada que ver el control natal contra el aborto yo automáticamente lo que le digo es mira después hablamos te lo tengo que explicar lo que pasa es que ella no tiene muy claro el asunto pero luego yo hablo con ella pero ustedes sigan trabajando entonces la anulo directamente cuando sale el documento el documento no lo redactan ellos yo contrato una relatora las famosas relatoras de mesa que son las que ya están capacitadas por mí las que ya recibieron absolutamente toda la información que yo necesitaba recoge cuatro o cinco planteamientos de ellos y lo traduce al lenguaje que la ONU quiere plantear como política internacional así funciona entonces ahí viene el lobby en el lobby a los delegados senadores diputados delegados del área ejecutiva de cada uno de los gobiernos yo le digo usted como diputada que ha venido a la ONU quiero darle a conocer el documento que trabajamos en su país hace exactamente tres meses y lo trabajaron más de cien mil jóvenes argentinos y estas son las conclusiones si usted no aprueba esas conclusiones estará traicionando el sentir de las mujeres y de los jóvenes argentinos entonces por favor vote este es el pedido de los jóvenes en el país y el trabajo del lobby es convencerle al delegado de país de que su país es el que está pidiendo porque yo ONU he hecho todo el trabajo de las ONGs luego se aparecen las voceras de los grupos de base y de las organizaciones internacionales con intereses económicos aparecen los proyectos disculpen aparecen ya los proyectos entonces ¿qué es lo que viene ahí? aparecen las problemáticas aparecen las temáticas lo que se va a aprobar y o milagrosamente aparecen las financieras yo tengo 20 millones de dólares para apoyar esa propuesta yo tengo 100 millones de dólares para trabajar con jóvenes en Colombia yo tengo 6 millones para hacer convenio con Ecuador en el temática de mujer yo te voy a dar para violencia de la mujer te voy a dar 25 millones para el SIDA y empieza la repartición del pastel y como se empieza a generar un espacio de necesidad versus oferta ¿creen? en la problemática quedó a un lado y ahí se empieza la danza de los millones en función de los proyectos que se empiezan a ofertar entre comillas para cumplir el objetivo planteado en esa conferencia ¿cómo lo hacemos? con oficinas permanentes en la ONU para ayudar el objetivo de la ONU de la cumbre en la ONU si yo me doy cuenta que María de los Ángeles es una líder espectacular que maneja muy bien el lenguaje que tiene muy claro cómo distribuir los presupuestos yo le digo María de los Ángeles quiero hacerte una propuesta desde la Secretaría del Senado tengo en este momento 25 millones de dólares para trabajar en la temática de mujer que tú los puedes distribuir acorde a los diferentes programas que tienes yo tengo ya algunas ONGs que las he visto que me gusta el trabajo que hacen y tú ayúdame a seleccionar algunas otras más para esto yo te voy a mandar a ti a un curso de especialidad en Canadá o en Alemania o en Holanda o en Bélgica para que logres establecer políticas sociales mucho más claras con respecto a la temática que se va a aplicar te vamos a dar más o menos 2 mil dólares mensuales el posgrado es de aproximadamente 21 días te pagamos el hotel te pagamos el curso que cuesta 25 mil dólares y luego de todo esto elaboramos juntas el proyecto y yo te entrego el dinero ¿estás de acuerdo María de los Ángeles? ya se ya dudó eso para mí ya es bastante como funcionaria de la ONU exfuncionaria pero ahorita voy a hacer el papel de la funcionaria para que ustedes vean un poco cómo se manejan las cosas ¿no? ahí hay algunas ONGs que hay que conocerlas está Parenthood la famosa IPPF está el Comité Latinoamericano del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres del famoso CLADEM Católicas por el Derecho a Decidir que ya está en tendencia a desaparecer porque inclusive la presidenta de las Católicas por el Derecho a Decidir frente a un ecógrafo no dudó de que ahí hay vida y dijo claramente que con los avances científicos ya no se puede decir que no hay vida entonces yo veo que ya el plan siempre van a ver el plan de la ONU es aparecen unas ONGs con fuerza se les pone ahí al frente y todo se van quemando y a las mismas aparecen con otro nombre ¿no? está el Popular Consul que es de los más fuertes y es de los más desencarnados porque tienen estudios económicos estudios geográficos estudios antropológicos sociólogos y todos trabajando en función de esta propuesta y otros más ¿no? aquí está también está llegando a Argentina el IPAS que tiene su oficina central en México está Plan Internacional está también el Banco Mundial ya los vamos a ver ahora ¿cómo funciona esto? ¿qué hay detrás? uno dice bueno todo está aquí es así como político ideológico detrás de todo esto realmente hay mucho dinero miren ¿cómo funciona esto? estas organizaciones internacionales que se han tomado las Naciones Unidas la ONU realmente en el 42 nace desde una crisis social mundial muy fuerte donde los derechos humanos prácticamente desaparecieron donde se mataron a millones de personas a nombre de la limpieza de raza en función de eso nace las Naciones Unidas para precautelar esos derechos luego se dieron cuenta que trabajar en los derechos humanos sí deja dinero y que hay mucha gente que está dispuesta a donar dinero para poder importar el proyecto y ahí aparece obviamente el cansancio de estos donantes y estos donantes dicen pero ya les estoy dando millones y millones para reducir la pobreza en África y hay cada vez más pobres como reducen los benefactores y necesitaban dinero para poder seguir trabajando aparecen los famosos donantes a ver ya hice algo aquí los famosos donantes con intereses económicos los que más dinero le ponen a las Naciones Unidas para sus proyectos increíblemente son las farmacéuticas porque el negocio con las farmacéuticas donde Sintec es la que más nos ha dado para América Latina es la que invierte para generar los proyectos de educación sexual como inversión para poder retribuir ¿dónde está el negocio? yo te vendo los preservativos a 12 centavos desde la India vienen 4 millones de dólares no crean que compramos uno o dos compramos solo en Ecuador acabamos de comprar en enero 4 millones y medio de dólares en anticonceptivos a Sintec Sintec financia los encuentros financia los lobbies financia las ONGs porque yo te entrego a ti a los 13 14 años un preservativo te regalo el preservativo te enseño durante 4 o 5 años a través de los maestros que ganan miserables sueldos en nuestros países que se los ha convertido en distribuidores de anticonceptivos son los únicos distribuidores de farmacéuticas que no ganan ni una regalía por lo que venden los médicos igual y se les entrega estos anticonceptivos y se les enseña a usar a nuestros hijos porque yo me estoy garantizando un fiel cliente por 35 y 40 años entonces si yo traigo a 12 centavos y encima más negocio con algunos diputados para poner dispensadores de los preservativos obligatoriamente en los colegios vamos a poner un colegio base de mil mil 500 jóvenes te enseño se usa te pongo ahí y yo los vendo a 25 centavos ¿cuántos preservativos venderán en un dispensador de un colegio de mil 500 alumnos? entonces claro que es un negocio regalarte claro que es un negocio educarte para que uses mis anticonceptivos claro que es un negocio invertir entonces yo invierto en los encuentros y luego de invertir en los encuentros ¿cómo lavo el dinero? lavo el dinero a través de las organizaciones internacionales para que yo desaparezca te entrego a esta institución esta institución busca agencias internacionales de desarrollo social de desarrollo en salud como el USAID como todo lo que tiene que ver los centros la FDA también y lo paso a las financieras para que puedan entrar a negociar como la Organización Mundial de la Salud y el UMPA y entrego los préstamos a través de los bancos internacionales entonces yo no hago como país el convenio directamente con Sintec sino que presento el proyecto al UMPA o las Naciones Unidas para que estas agencias depositen el dinero o hagan préstamos internacionales un ejemplo de eso si yo soy diputado o perdón si yo soy alcalde o gobernador y hago un convenio con el Fondo de Población o hago un convenio con UNICEF hago un convenio con el Banco Mundial para mejorar los centros de salud de Mendoza el Banco Mundial a través de estos organismos internacionales me ofrece donarme 100 millones de dólares para construir para arreglar para comprar equipos a los centros de salud de Mendoza dentro del convenio está el eje transversal eje transversal de salud sexual reproductiva que incluye la consejería gratuita a adolescentes para que los adolescentes sin permiso de sus padres usen anticonceptivos para que se trabaje en género es decir capacitar a los maestros y a los médicos en atención a personas homosexuales y todo lo que tiene que ver con la entrega de anticonceptivos y esterilización a las mujeres y a los chicos y a los hombres en Mendoza entonces espectacular pero hay un eje transversal que de esos 100 millones 1 millón 2 millones 3 millones será destinado para mi proyecto ¿quién va a manejar ese proyecto? entonces yo le digo señor gobernador no se preocupe primero lo invito a cenar en un local muy bonito y aquí uno ve el sticker de la ONU y te abren las puertas por todo el lado nadie puede entrar pero si le dice soy funcionaria de la ONU siga por favor le llamo de la ONU para hablar con el gobernador claro siga por favor lo llevo a cenar porque para eso tú ganas un sueldo pero te entregan una tarjeta de crédito de aproximadamente 20 mil dólares para que tú como funcionaria puedas invitar a diputados puedas invitar a gobernadores a gobiernos locales a cenas a teatros a lugares a posgrados a viajes y así poderle inmiscuir en la propuesta le digo mire usted encárguese de estos 98 millones yo voy a contratar los técnicos porque yo me imagino que usted no tiene experiencia en esto de contratos sociales ONGs y todo yo ya tengo el estudio de con qué ONGs puedo trabajar y en función de esas ONGs yo empiezo a implementar el proyecto yo tengo mi equipo tengo mi gente así que usted de eso no se preocupe firma y empezó el proyecto sin que nadie se dé cuenta y sin tener que buscarme marchas en contra ni que vengan los providas a decirme que esto no está bien ni que vengan un montón de viejitas comerciarios a decirme que eso está mal ni se han enterado ya está firmado el convenio y ya está el dinero en la gobernación la más grande de estas ONGs que trabaja en todo el continente desde México hasta Brasil y Argentina y Chile es la IPPF el que está al frente de la IPPF actualmente es el hijo de Margaret Sanger la IPPF Alexander Sanger él es el gerente de la IPPF actual y la IPPF en su página web ellos la verdad es que nosotros no leemos pero ellos lo tienen bien clarito y lo ponen ahí directamente la IPPF trabaja para mejorar el acceso a la anticoncepción de emergencia para ayudar a prevenir embarazos no planificados y abortos inseguros ¿qué quiere decir? que trabaja por el aborto seguro que vende abortivos que vende aborto químico que esteriliza y entrega anticonceptivos a los jóvenes sin mayor información y aquí ustedes no ven absolutamente en ninguna parte de la página en ninguna parte lo que tiene que ver con el peligro de las enfermedades de transmisión sexual de nuestros hijos yo lo único que hago es vender un negocio entonces imagínense ¿qué negocio? te entrego anticonceptivos como sé que no existe sexo seguro tienes dos opciones o te embarazas o te enfermas si te embarazas te vendo el aborto y si te enfermas te vendo por ejemplo la famosa vacuna en contra del virus de papiloma humano que le dicen muy noblemente en contra del cáncer de útero que no hay tal cáncer de útero si no hay virus de papiloma humano que es una enfermedad que se transmite vía piel a piel por el simple sudor de la piel entonces yo también te vendo las vacunas ¿cuánto cuestan? 475 dólares ¿cuántas dosis? 3 dosis ¿cuánto cuestan los retrovirales para el SIDA? en Brasil se los produce a 170, 180 dólares y nos lo venden en nuestro continente entre 800 y 1000 dólares un negocio redondo y para completar el negocio yo también te vendo las máquinas a través del IPA para todos los procedimientos abortivos y no conforme con eso hoy me he inventado un tubo para extraer el bebé de 8 a 10 semanas venderlo completo entren a las páginas web y pongan compro y vendo bebés abortados y mientras más completo está más caro te pagan las mismas farmacéuticas para dos cosas investigación con bebés muertos o elaboración de geles de cremas y de shampoos con el colágeno de nuestros propios hijos ese es el negocio macabro que hay detrás entonces vamos a ver qué de las conferencias y cuánto dinero ya está implementado en la conferencia del Cairo del 94 ya se habló del aborto como un derecho y muchos países lo aceptaron incluyeron los derechos sexuales y reproductivos y desde 1998 todas las constituciones todas sin excepción alguna todas las constituciones del continente incluyeron dentro del marco constitucional en el área de derechos humanos el concepto de salud sexual reproductiva sin considerar lo que eso implicaba los fondos para planificación familiar en todo el mundo fueron de 17 mil millones de dólares que ya se entregaron y ya se gastaron educación sexual y sexo seguro desde los 14 años que ya empezamos ahí a elaborar los primeros textos educativos para ser entregados a nuestros hijos representantes de Honduras como Lorena Casco y también Cecilia Royals fueron las que más guerra nos dieron en esa época ellas fueron las que impidieron y gracias a ellas muchas de estas políticas en América Latina no se introdujeron porque alertaron a varios de los gobernantes que estaban ahí y a varios de los delegados se habló también de que los niños que nazcan deben aparecer como niños deseados y se empezó aquí a introducir dentro de todos los textos de salud dentro de todos los libros de ginecobstetricia el concepto de niños deseados como política desde la resolución de El Cairo se trató de cambiar el concepto de familia a familia en todas sus formas y Europa lo acogió América desde Norteamérica Canadá hasta el Cono Sur no la adoptaron en el 94 luego en Beijing ya los logros que se tuvieron y que ya estamos viviendo el resultado de eso es se trata negativamente al matrimonio a la familia y a la maternidad y se empieza a hablar de la importancia de vivir las relaciones sexuales como un derecho sin llegar ni al matrimonio y no importa el sexo no importa el estado civil no importa si eres hombre si eres mujer no importa absolutamente nada buscan eliminar la discriminación específicamente en el tema de la homosexualidad y ahí aparecen las primeras leyes en Europa y en Norteamérica para incluir la libre orientación sexual tanto en los diferentes estamentos estatales hasta llegar a los estamentos constitucionales y ya en muchos países se ha logrado México Colombia Argentina que ya les voy a decir son los tres parámetros este es un dominó este dominó que tiene la ONU tiene tres puntas a nivel latinoamericano y del cono sur México por ser entre comillas país católico está la Santísima Virgen María y su influencia tiene mucha fuerza por la guadalupana está Colombia porque se considera siempre un país mucho más conservador mucho más apegado también a la religión y está Argentina por su influencia política y porque siempre o marca la moda o marca los hitos musicales marca los hitos artísticos entonces también está Argentina caen las tres puntas y el dominó va cayendo automáticamente uno tras de otro esa es la estrategia que se tiene busca eliminar los obstáculos para la igualdad de género y empiezan a aparecer grupos artísticos financiados por la misma ONU artistas y varios líderes sociales y políticos homosexuales como personas lindas como hitos como ejemplos y empezamos a aparecer en la televisión empiezan a aparecer homosexuales empiezan a aparecer varias personas de hecho Walter Mercado es uno de los beneficiados de los proyectos de la ONU con dinero para expandir su imagen dentro del continente porque su imagen daba mucha fuerza a la relación del buen agente lindo simpático y que ayuda a los demás propone eliminar la tradición y la religión que discrimina contra los jóvenes y aquí se empieza a hablar por primera vez de una religión universal promueve emprender iniciativas con sensibilidad de género que aborden temas de enfermedades de transmisión sexual frente a el uso del preservativo propone promover el derecho a tener control de su sexualidad y decidir libremente el asunto relativo a la sexualidad incluyendo la salud sexual y reproductiva es decir que los adolescentes vivan libremente su sexualidad sin el control paterno y se empiezan a organizar desde el año 95 las famosas coordinadoras juveniles de salud sexual reproductiva los famosos grupos juveniles de feministas los famosos grupos estudiantiles universitarios a favor del derecho a la mujer luego viene la CEDAWN que desde el 79 se empezó a trabajar pero que ya a partir del 2000 se firmaron los convenios y ahí empieza como instrumento jurídico fundamental para asegurar igualdad de los derechos de las mujeres define la discriminación como cualquier distinción exclusión o restricción de los derechos a libertades de las mujeres proclama el derecho a la igualdad entre hombre y mujer un comité de expertos que verifica el cumplimiento de estos derechos y ahí ustedes ven que tienen un en cada gobierno vienen a visitarte para ver y evaluarte si estás o no estás cumpliendo y se ratifica el protocolo ¿quién estuvo detrás de todo esto y financió directamente estos dos eventos y la legalización en las diferentes constituciones Frederick Osborne y la IPPF Frederick Osborne que fue el que dio el dinero en un 80% para África y América Latina no es nada más ni nada menos que el presidente de la sociedad de eugenesia es el fundador junto con Rockefeller tercero del Consejo de Población y el lobby pro aborto y es el que el estratega de la criptoeugenesia luego viene con todo este financiamiento ¿cuál fue el resultado? condicionar el entorno por medio de presiones sociales y psicológicas concentradas en los jóvenes y en los padres ¿cómo se hace esto? se trabajan talleres que se convoca desde las Naciones Unidas yo voy a dar desde el área que más trabajaba que era el área de los maestros entonces yo convoco a unos 200 300 maestros para establecer la nueva política educativa en materia de salud sexual reproductiva el primer se trabaja todo a base de dinámicas de ejercicios grupales de terapias grupales más o menos todo lo que tiene que ver con trabajo desde lo personal para debilitarte hacia la toma de decisiones en función de la decisión grupal cojo los maestros vengo y traigo a la super experta PhD doctora 80 libros habla no sé cuántos lenguajes viene especializada de Alemania y la presento tal cual para poder dar la exposición a los maestros la primera dinámica que propone esta super experta es traer a dos lesbianas frente al público y se les pide simplemente observan y van a percibir sus sensaciones y emociones esa es la pregunta y ese es el punto de partida de la dinámica entran las lesbianas se quedan mirando se acarician se besan y se van la pregunta de la super experta es ¿cómo se sintieron? y empiezan unos que sí que me da igual mira cada uno tiene derecho otro que dice no me parece horroroso o sea no estoy de acuerdo por favor ¿cómo es posible que nos hagan esto? yo venía a otro taller y todo a todos los que protestaron les digo por favor levanten la mano quienes no están de acuerdo o no les pareció bien o se sintieron mal o se incomodaron con esta dinámica levanten la mano gracias bajen la mano por favor y les digo ustedes deberían ir al psicólogo tienen un problema moral ustedes tienen todavía problemas de carácter interno que resolver porque están influenciados por cuestiones religiosas de derecha y todo lo que ustedes piensan va a evitar el desarrollo de nuestros países en el evento van a haber muchas cosas de este tipo por lo tanto decidan si se quedan o si van yo les puedo recomendar tomar un taller de gestáltica que les permita vivir su sexualidad porque a lo mejor lo que tienen es una sexualidad reprimida porque el 50% de varones ya ha tenido tendencias homosexuales y el 30% de mujeres también las vive todos los días eso lo dice el estudio hecho en X y Z y por lo tanto ustedes están dentro de ese marco agachan la mayoría de la cabeza hay dos que tres valientes que se mantienen y pelean pero el resto mutis ¿por qué? porque lo dice la super experta y así es como empiezan a trabajar todo este control natal y eso ya lo hemos visto ¿no? luego viene la fundación Rockefeller que empieza a trabajar y empieza a financiar a través de estas organizaciones y ¿cuáles son los logros? se ha establecido políticas de esterilización de enfermos degenerados la mujer como pieza clave de la nueva humanidad la iglesia principal enemiga del progreso humano y la revolución sexual hasta ahí el primer paso ¿están en todos nuestros países estos pasos? sí viene el segundo paso el segundo paso de la política global está la agenda de género es decir redefinir la igualdad si yo ya te logré convencer que vivas como prostituto o como prostituta uses mis productos y aparte de eso te conviertas en asesino de tus propios hijos y tú sales a la calle diciendo que es un derecho matar a los hijos que es un derecho prostituirte y usar tu sexualidad peor que un animalito si ya te convencí de eso ahora sí ya te puedo convencer de lo que pensé que nunca te podía convencer y es de cambiar el concepto de igualdad social a igualdad biológica los hombres y mujeres se hacen no nacen todos por todas la violencia de género cambia por la violencia de mujer por eso hay grupos de feministas la vieja guardia que no aceptaron muchas de estas agrupaciones de esta propuesta porque era la pelea que apareciera públicamente a la imagen de la mujer que aparezca socialmente a la imagen de la mujer que no quede excluida y de pronto vuelve a desaparecer porque ya no hay el concepto mujer ahora hay el concepto género y nuevamente desaparece la palabra mujer y aparece la palabra de género que es nada más ni nada menos que ya no solo puedo tener derecho a decidir si matar o no matar a mis hijos sino que ya te convenzo de que puedes ser hombre a pesar de ser mujer y el ejemplo más grande que tenemos de esto es esta mujer que se puso hormonas se viste como hombre se pareció a hombre pero su naturaleza le grita y ahora y mejor voy para acá le grita que es mujer o sea por más que tenga toda la paridad es mujer tiene su útero tiene sus ovarios tiene sus óvulos se quedó embarazada es tan mujer que eligió a un hombre como pareja lo que pasa es que está tan cucú que quiere parecerse al hombre y así se siente más feliz y así se realiza más es como ese hombre que necesita que le encadenen y le den a palos y le den a látigos para decir ay que placer a ella le encanta vestirse de hombre pero es mujer su naturaleza le grita que es mujer entonces si yo soy capaz de convertirte en asesina y asesino de tus propios hijos ahora te voy a decir que no importa el cuerpo en que nazcas lo importante es el placer que sientas con ese cuerpo y si para eso tienes que sentirte mujer siendo hombre o hombre siendo mujer pues estás en tu derecho porque eso es género entonces sexo es igual a género un ejemplo de esto que les puedo poner es imagínense lo que sería mañana a una ballena que se sienta una paloma encerrada en el cuerpo de una ballena y mañana sale disparada volando por los mares del continente o al perrito de la casa que de pronto se sienta un gato encerrado en el cuerpo de un perro ni los animales ni los animales han llegado al punto de preñadas romperse el vientre para matar a sus propios hijos ni los animales han llegado al punto de querer ser lo que no son o sea a un pez jamás se le ocurriría sentirse pájaro porque además sabe que se muere en el intento y eso es lo que está pasando aquí nadie les está diciendo a estos chicos que están viviendo su orientación sexual los terribles daños biológicos que implica esa decisión y si no preguntemos en Europa cuántos anos artificiales han tenido que poner en los homosexuales que viven libremente su homosexualidad cuántos genitales masculinos han tenido que amputar por las infecciones terribles que se da dentro de su salud el momento de las relaciones anales ahí si nadie les dice nada que las enfermedades de transmisión sexual han transmutado desde lo genital a lo anal y a lo bucal por las prácticas sexuales que este tipo de ideología nos está enmarcando y nos está creando como parte de nuestra sociedad vamos a ir rápido que tengo cinco minutos es el fraude cómo nació esta propuesta de Kinsei les pido que por favor estudien el documento de Kinsei un depravado sexual sobre el cual se basa la teoría de género es un médico psiquiatra que utilizó a niños huérfanos de ocho nueve y diez meses para que sean violados por un grupo de personas que están encarceladas y que se les consideraba personas peligrosas criminales peligrosos él puso a estos criminales a a violar y a abusar sexualmente de estos niños y se dio cuenta que después de tres o cuatro veces que eran violados sentían placer sexual porque ya no lloraban y el estudio que parte este señor es la base de género es tan imposible probar científicamente la teoría de género que por favor no se metan a discutir el género desde la parte filosófica género se debe discutir desde estrictamente la parte biológica la parte conductual la parte científica que ustedes pueden probar un ejemplo sencillo de eso es que si en este momento Dios no quiera hay un terrible incendio en esta sala y todos quedamos achicharrados y no se reconoce nada de nosotros el médico forense lo único que podrá decir de esta sala es que había 300 mujeres y 200 hombres punto no puede decir que había un medio hombre por ahí o una media mujer por allá si a Manuel le quitan un pedazo de hueso y a mí me quitan un pedazo de hueso el médico lo único que va a poder decir es hay un esqueleto masculino y hay un esqueleto femenino punto somos tan diferentes los hombres y las mujeres que psicológicamente hormonalmente biológicamente funcionamos de manera totalmente diferente el hombre es más paso por paso las mujeres somos mucho más detallistas un ejemplo cotidiano de eso un desayuno en la mañana mi amor ayúdame a hacer el desayuno se baña se afeita se viste se arregla nos atrasamos al colegio mamá haciendo el desayuno mientras se pone las faldas prende el agua mientras prende el agua se pone el rulero para salir guapa mientras se pone el rulero lanza los uniformes a la izquierda y a la derecha para que los chicos lo cachen y se lo vistan prepara los refrigerios mientras pone la lavadora y se quede funcionando para poder salir y a las dos punto todos estamos en el sitio en el que tenemos que estar porque así somos y ahora imagínense ¿no? ¿ustedes se imaginan un papá dando a luz? ¿verdad? ahora imagínense ustedes sin los brazos de esos hombres sin la practicidad de ellos que cuando tú llegas toda alborotada y le cuentas es que mi trabajo es que la vecina es que la comadre es que los hijos es que el colegio es que el mercado es que el problema es que no sé qué y no sé cuánto y él te queda mirando así no entendió nada de lo que le dijiste y te dice sí mi amor claro ¿de qué sí? de eso de lo que me estás hablando ¿pero de qué parte? ¿de tu amiga? no te estoy hablando de mi amiga te estoy hablando del trabajo pero sí esos ojitos de popurrí sin sus halagos ustedes creen mis queridos amigos que las mujeres nos arreglamos nos peinamos nos perfumamos nos guapiamos para que aquí mi amiga me diga mamacita qué buena que estás no nos arreglamos para nuestros maridos para nuestros hijos para nuestros machos para nuestros varones y todas nos debilitamos y nos derretimos frente a esas palabras amorosas que ustedes nos dicen nos derretimos en los brazos de ustedes porque necesitamos de sus brazos necesitamos de su practicidad necesitamos de su racionalidad necesitamos de su concreción porque de lo contrario no concretáramos nada nos termináramos haciendo diez cosas a la vez entonces cuando yo rompo con todo eso obviamente rompo con toda una estructura y si yo soy capaz de convencerte de que ya mates a tus hijos luego de que ya no eres mujer que eres hombre te puedo convencer absolutamente de todo y ese es el plan social y de poder económico y político porque los jóvenes que viven como animales su sexualidad y no son capaces de tomar decisiones asertivas de su vida de su cuerpo no van a poder tomar decisiones absolutamente de nada la prueba de eso es la generación de los ninis en Europa ni estudian ni trabajan y eso es lo que quieren acá porque a esos jóvenes es fácil lavarles el cerebro a esos jóvenes es fácil sacarles el voto a esos jóvenes es fácil decirles lo que deben comprar lo que deben vestir a donde tienen que viajar qué es lo que se tienen que poner dónde tienen que estudiar y qué carreras tienen que estudiar porque nos convierten en seres humanos totalmente manejables totalmente vulnerables violentos sin ser capaces ni siquiera de enfocar una meta a la cual seguir y aquí yo quiero hacer un llamado a los jóvenes si los jóvenes y las mujeres no nos comprometemos en participar en política a meternos y ensuciarnos las manos a meternos y abrir la boca y hacer la voz de los que no tienen voz estamos fregados porque les vamos a dejar a ellos el poder si ustedes no participan de nada les sirve tener 100 mil personas en la calle y 80 en contra dentro del congreso dentro de los diputados no nos sirve de nada están en época de elecciones si ustedes no se deciden en participar si ustedes no deciden enfrentar la parte política Liliana y todas las diputadas que están alrededor de ella no van a poder hacer nada porque están solas necesitan gente adentro si ustedes jóvenes no son capaces de extorsionar a los políticos de presionar a los políticos y decirles yo soy su futuro votante por varios años si usted no me firma este papel donde se compromete a defender la vida y la familia yo y todos los míos no le daremos el voto o firma o considere un cadáver político porque nadie va a votar por usted es así como tenemos que actuar y como ya me están votando y tengo que correr no le he dicho todavía cómo organizarse porque una cosa es la denuncia y estoy empezando recién las propuestas organizarnos este evento es fundamental este evento tiene que unirse con todas las fuerzas internacionales que en este momento están trabajando estas son algunas de las organizaciones internacionales que están ya dentro de los Estados Unidos de la ONU con oficinas propias son gente buena que ya se ha logrado introducir en los canales de la ONU para romperle sus esquemas para romperle su participación si no nos organizamos y no tenemos claro cómo actuar no lo vamos a lograr no hace falta que salgas y digas a la calle que el aborto es un pecado se te van a reír en la cara tienes que decir lo que es el aborto un crimen y a mí como mujer nadie me va a obligar a asesinar a otra mujer así vive en el vientre de mi útero porque todas las mujeres tenemos derecho incluida aquella mujer que vive en el vientre de otra mujer por lo tanto estamos por el derecho de todas las mujeres porque nadie me va a obligar a mí a mancharme las manos de sangre asesinando a mi propio hijo porque ese hijo es muy fácil quitarmelo del vientre y de mi corazón y de mi mente ¿quién me lo va a quitar? porque a mis hijos no les van a decir que metiéndose con otro varón amando a otro varón va a ser más varón porque lo voy a destruir entonces ahí es donde yo tengo que organizarme federaciones de padres de familia federaciones de jóvenes federaciones de mujeres federaciones de hombres porque aquí los que más están perdiendo son ustedes papás porque les están quitando el derecho a ser padres a ser abuelos porque les están diciendo que son criminales que son irresponsables que ustedes no pueden ser papás que son malos que son violentos eso es lo que les están diciendo ya es hora de que los hombres salgan a la calle y digan habemos hombres que amamos a las mujeres habemos hombres que estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos que no nos avergüenza lavar los platos que no nos avergüenza cocinar que amamos a nuestras hijas mujeres llamamos a nuestros hijos varones los católicos los cristianos tienen que salir a la calle a defender su derecho de hombres porque hombre no es aquel que tiene más mujeres hombre es aquel que una y la ama para toda la vida y ustedes han demostrado ser hombres valiosos finalmente vamos a hablar de nuestros hijos machismo empieza con M de mamá mujeres es hora de empezar a trabajar en la educación de nuestros hijos en ambientes de vida coherente y con valores buscando un ideal de persona enseñándoles a tomar decisiones acertadas que si ellos no están de acuerdo que en su colegio en su universidad les den condones ellos sean capaces de abrir la boca y decir no estoy de acuerdo elga maestro disculpe usted me garantiza sexo seguro usted va a pagar mi tratamiento si yo me contagio de sida si usted me firma que lo va a hacer o va a hacer con cualquiera de mis compañeros hágalo caso contrario si mañana tenemos sida tenemos virus de papiloma humano tenemos clamidia usted va a tener que responder por lo tanto es hora de que nuestros hijos desde los más pequeños hasta los más grandes sean capaces de enfrentar este nuevo sistema educativo con valentía porque saben que tienen unos padres detrás que los apoyan unas agrupaciones detrás que los defienden un grupo de personas que piensan como ellos no les hagamos tener miedo de que digan soy católico que sean orgullosos de ser cristianos de ser católicos orgullosos de ser jóvenes que piensan diferente yo me acuerdo una vez hice una pregunta a las chicas que quienes creen en la virginidad y se levantó una muy valiente y dijo yo y hubo un grupito por ahí que comenzó a reírse como diciendo a esta loser no jajaja ella les regresó a ver y les dijo lo que ustedes son yo lo puedo hacer en cualquier momento pero lo que yo soy ustedes ya jamás en su vida lo van a poder ser y esa valentía es la que necesitamos bueno ya están ahí yo creo que con esto terminamos el concebirnos como hombres y mujeres complementarios establecer mercados políticas económicas hay que empezar a trabajar en función de leyes a favor de la familia a favor de la maternidad empezar a crear créditos educativos a favor de las familias grandes a favor de las parejas que los que se casen puedan tener reducción de impuestos reducción en costos de todo el tema este de la construcción el poder trabajar con las empresas para que en sus publicidades no sean empresas solamente socialmente responsables sino que sean familia empresas con políticas familiares comprometidos con la familia ustedes están ahora organizándose México tiene una idea que le ha venido trabajando mucho tiempo y se las paso por si acaso el día de la familia en donde todas las empresas los mercados los supermercados los negocios de comida en ese día hacen programas especiales para las familias dando énfasis en las familias grandes y en las familias pequeñas hacer compatible la maternidad y la paternidad no tener miedo a comprometernos tener acciones positivas y trabajar a favor de la familia y de la vida es lo único que nos va a ayudar y nos va a fortalecer trabajar en favor de la familia y de la vida es lo único que va a lograr cambiar Argentina cambiar Colombia y Ecuador si no estamos unidos no estamos claros y no alzamos la voz no tenemos derecho ni siquiera a criticar si ustedes no están comprometidos adentro si ustedes no entran a la política si ustedes no entran a jugárselas ya perdieron el derecho a criticar o nos jugamos y entregamos la vida además porque tenemos el ejemplo más grande de todos ¿saben cómo se ama y se defiende lo que uno cree? así como Cristo lo hizo por nosotros dar la vida hasta la última gota de sangre eso es lo que hay que hacer muchas gracias gracias aplausos